Hola chicos, bienvenido a este video tutorial donde te voy a enseñar la forma correcta de usar la llave triple mía. De hecho, si eres nuevo en este video tutorial, suscríbete al botón nuevo de abajo, dale a un like y comparte ese contenido con tus colegas. Bienvenido a Quiero Ser Enfermero, yo soy Carlos Quezadí, para mi es un gusto darte la bienvenida a este video tutorial donde te voy a enseñar paso a paso la manera correcta de usar la llave triple mía y de esa forma tus pacientes puedan ser medicados de manera fácil y rápida. ¡Voilá! Ya tengo mis materiales preparados para ser utilizados con mi paciente. En ese video te voy a enseñar cómo usar la llave triple mía de manera correcta y al finalizar el video en unos 30 segundos te voy a mostrar otra extensión que es pertinente para que nosotros podamos utilizarla de esa misma manera. ¿Qué es la llave triple mía? Es esta que te estoy mostrando a continuación, la cual está desarrollada con un material rígido y se compone de los siguientes parámetros o las siguientes vías. Esa debe de ser la vía central, la vía principal de acceso de nuestra solución base, la cual va conectada ahí. Pero si yo tengo que pasarle a mi paciente dos soluciones a la misma vez, una solución base y otra solución cargada con algún medicamento, lo puedo hacer de esa manera y manera de che. Esa parte es la que va a ir conectado a mi periférico, o sea, al catete periférico o a la pericraneal. ¿Y cómo vamos a abrir la llave de tres vías? Te muestro a continuación de manera práctica. Voy a conectar mi solución base en este lado para que haya fluidez. Voy a abrir mi solución, voy a abrir mi solución y como te puedes dar cuenta, no hay flujo por ninguna de las partes. Quito ese tapón, quito este otro tapón y no hay flujo por ninguno de los lados. ¿Qué es lo que eso me está mostrando? Que la solución base está siendo cerrada de esa manera. Si yo abro hacia ese lado, voy a tener flujo por dos lados. Esto significa que puedo utilizar dos vías en manera de Y, porque puedo fluir medicamentos por ese lado, pero también por esta. Si yo solamente cierro esa, no voy a utilizar esta vía, porque como puedes ver, ahí me está mostrando que esa vía está cerrada. Por lo tanto, puedo taparla y solamente pasaré la solución base. También, como tú más recuerdas, aquí puedo pasar medicamentos. Puedo pasar el medicamento de manera en bolo y directa utilizando esa parte. De hecho, si no sabes cómo conectar una vía, de hecho, si no sabes conectar lo que es un sistema de suero, a menos lo sabré en la caja de los comentarios, que con gusto te voy a dedicar un video donde te enseño paso a paso cómo desarrollar ese tipo de sistema, cómo instalarlo. Siguiendo con el video, ahí está cerrada. Ahí está abierta ambas. Ahí solamente está abierta y puede haber retroceso de la siguiente manera. Y te voy a mostrar a continuación. Cierro mi llavecita. Quito este tapón. Coloco mi jeringuilla para mostrarte lo siguiente. Si yo abro de esa manera, estoy indicando que esa solución, esa vía está cerrada. Y como puedes darte cuenta, la gravedad de mi otra solución está llenando la jeringuilla. Es decir, que puedo expulsar medicamentos, pero va a haber retroceso hacia la otra solución. Por lo tanto, te invito a que no la utilices de esta manera. Si tú quieres pasar medicamento por este lado, cierra esta y pasa medicamento. Voilà. Si solamente quieres pasar medicamento por esa vía, cierro este lado y voy a pasar medicamento por esa vía. Como puedes ver, es decir, mi solución base está siendo administrada. Esa extensión me ha sacado de muchas dificultades personalmente con mis pacientes porque he tenido la oportunidad de aplicar venoclisis y mandarlo con ella conectada hacia sus casas, ya que los medicamentos que tiene indicado los tiene cada 8 horas o cada 12 horas. Por eso te recomiendo de que utilices ese sistema. También hay otra llave de tres vías que solamente vienen hasta por ahí, que no tienen esa extensión. Si va a utilizarla de esa forma para conectarla a tus pacientes, los medicamentos van a ser administrados de manera ambulatoria. Te recomiendo de que utilices esta. Voy a cerrar mi solución base. Voy a quitar, a desconectar mi llave de triovilla. Y como te decía en la introducción, ahora viene lo que es el extra para que pueda aprender a utilizar otro tipo de extensión, que también son de tres vías. Y voilà, esa es la extensión que a mí solamente me gusta utilizarla si el paciente está interno, el cual también me ha sacado de apuro. Son de tres vías, pero cada una de esas vías son independientes. Es decir, en esa vía o en esa llave yo cerraba y abría. Y ahí estaba cerrada y solamente estaba esa. Pero a diferencia, con esa extensión o esa llave de tres vías, yo puedo cerrarla de manera independiente. ¿Cómo vamos a utilizarla? Mi recomendación es que la solución base o el suero base, nosotros la pasemos por la llave del centro, la vía central, la conectamos de esa manera. Y ahí, si abro mi solución, enseguida va a fluir. Esa parte es la que va conectada al paciente, al catete o al pericranial. ¿Cómo paso un medicamento por esa extensión? Abro la llave, después que esté conectado mi medicamento, lo conecto de esa manera y con ella abierta, voilà. Y no hay retroceso. Cierro mi llave y si trato de administrar el medicamento, no voy a poder. Y por cualquiera de las tres vías puedo pasar medicamento, porque como te decía, también por aquí puedo pasar medicamento. Y ya entonces tendría tres vías exactamente. Me gusta utilizar esa llave de tres vías cuando el paciente lo está ingresado en sala. Si tiene preguntas, hámelas a ver en la caja de los comentarios que con gusto te ayudo. Suscríbete. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.